¿Estás atravesando por momentos de celos o simplemente no sabes cómo controlarle ya? Si es así, este programa es para ti. Hola, ¿qué tal mis amigos de Interpoleando? ¿Cómo están? Hoy traigo un tema súper interesante que sé que les va a poder ayudar a cada uno de ustedes con esta situación que créanme, no solamente le pasa a ustedes los que me están viendo, les pasa a muchas personas en el mundo. Por eso quise tocar este tema especial, porque con gran amor quiero ayudarles a superar esa situación que yo sé que no es nada fácil y que está consumiendo nuestras vidas y que está haciendo que perdamos nuestras parejas una y otra vez. Esto no es algo sencillo, esto es algo que es bien fuerte, eso es algo que toca mucho fondo porque no solamente daña la vida tuya, sino que también está dañando la vida de nuestras parejas. Es algo muy importante por tocar porque tenemos que tratar de tener una mejor vida, tenemos que tratar de sentirnos mejor ya que los días están corriendo muy rápido, no sabemos si mañana vamos a estar mis queridos amigos. Por eso tenemos que tratar de hacer las cosas bien, vivir en felicidad, tener una mente tranquila, tener una mente parcial, sentirse sanos es lo más importante y no solamente físicamente, sino también mentalmente y yo diría que es mucho más importante. Por eso quiero tocar algunos puntos importantes para que podamos vencer con eso. Vencemos los celos. A partir de hoy vamos a vencer esos celos que nos dañan nuestra vida, esos celos que no nos corresponden, esos celos que se tienen que volar de nuestro lado porque simplemente ya no tienen más cabida en nosotros. Has tenido un ataque de celos quizás que es incontrolable contra tu pareja y muchas veces tú te preguntas de dónde sale todo esto y por qué mi pareja pareciera que me lo provoca cuando estamos juntos pero me pongo a pensar y no es así. ¿Por qué lo estás sintiendo? Y yo quiero sentirme la persona más correcta, una persona que sea más tranquila. ¿Cómo hago para sentir esto? Yo necesito aprender a saber de dónde viene porque estos celos son incontrolables y yo muchas veces pienso, dices tú, que no viene de esa persona sino de mí mismo. Esa persona habla, esa pareja habla con alguien y yo me siento inseguro. Me siento que se desarrolla de mí toda esa inseguridad y toda esa trauma que quizás estoy viviendo desde mucho tiempo atrás. Por eso yo veo importante tener que revelártelo a ti el día de hoy porque muchas veces hasta yo en mi propia vida he podido sentir esos celos pero he caído en cuenta de que esto no tiene ningún tipo de validez. No es bueno, hay que superarlo porque esto me ha hecho sentir una mujer más feliz, una mujer que liberó muchas cargas, una mujer que ahora vive tranquila, que confía, que sabe de que puede llegar muy lejos con esa persona que tengo al lado. Muchas veces estos celos incontrolables no tienen nada que ver con otra persona. Quizás esta persona puede tener una disposición a ser más concreto, a hablar más con las personas, a ser más expresivo, pero esto no tiene que ver nada con él. Eso tiene que ver todo contigo y todo esto puede ser debido a algunos traumas que puedes estar teniendo de tu vida pasada, puedes estar teniendo de tu niñez. Así que si tú quieres entenderlo, es importante que te enfoques en sanarte a ti mismo. Yo sé que normalmente es fácil sentir celos y puede ser quizás por esa vida de abandono en el largo de tu vida que te pudo generar mucho impacto. Quizás puede venir por parte de tu padre, de tu madre o quizás en tu vida has tenido un rechazo, un rechazo que te golpeó tanto. Puede ser un círculo de amigos, puede ser en tu escuela, tu colegio o tu misma familia. ¿Qué tal tus primos? ¿Qué tal si ellos te rechazaron? Y tú constantemente lo venías sintiendo. Otro punto es porque quizás tú puedas sentir miedo. Miedo a que esa persona con la que tú estás te rechace. ¿Por qué? Porque te has creado una codependencia de ella y te sientes inferior. Y dices, si esa persona no está conmigo, yo no sé qué voy a hacer, nadie más va a llegar a mí. Esa inseguridad que tú sientes, que no sanas, es la que te está llevando a sacar de ti esos celos. Y tú mismo dices, ¿cómo hago para sanarlo? Lo has intentado, pero dices, no, yo sé que yo no puedo, yo sé que yo necesito a esa persona a mi lado porque sin ella no soy feliz. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A crearnos películas en nuestra cabeza, donde simplemente estamos pensando constantemente de que esa pareja estará hablando con otra persona, de que estará teniendo intimidad con otra persona. Pero todo es mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces tú crees que si esa persona no te contestó en el momento o no te llamó en ese momento, es porque te está siendo infiel. Pero no es así, no siempre es así. Tú estás llevando a todo a un punto de volver una relación tóxica porque esa persona ni siquiera te ha dado motivos de dudar en él o en ella. Entonces todo esto te lleva a unos comportamientos tóxicos como cuáles estarle revisando su celular, revisando sus correos, pidiendo sus claves, buscando cosas que ni siquiera han sucedido y que todo esto está en tu cabecita. Entonces, lo primero que tenemos que entender para sanar estos celos es aceptar que lo estamos atravesando. Es saber que lo sentimos y aceptarlo. ¿Por qué? Porque los celos nos van a mostrar todas nuestras heridas. Cuando ya tenemos identificados esas heridas y sabemos que eso nos hiere, ya tenemos un punto donde atacar porque tú no puedes sanar algo que no tienes o que simplemente no aceptas. Cuando te haces responsable de todas estas emociones y de todas estas heridas, ya vas a saber de que tú no tienes por qué estarle diciendo a la persona de que ella es la que está causando eso. No tienes por qué estar siguiendo a decirle, oye, tú eres el que me hace sentir mal, tú me haces sentir herida, tú me estás dañando. No, ahora tú eres responsable de esas heridas y no tienes que adjudicarle eso a nadie más. Tú vas a ir recuperando esa manera linda de vivir que tú ya no tienes. Vas a vivir de una manera más libre, más satisfecha, porque vas a empezar a soltar esas heridas que estás alimentando cada día, pensando cada día de que él o ella están haciéndote daño, de que te están engañando. Tú vas a empezar a sanar solito esas heridas porque tú vas a generar en ti un compromiso donde vas a decir, yo me atrevo a amarme, yo me atrevo a sentirme mejor, yo me atrevo a no sentir más estos sentimientos que están dentro de mí, estos pensamientos que tengo errados hacia la otra persona. Ahora soy yo, yo me amo, yo me sano, yo me limpio, yo me curo, yo tengo un control absoluto de mí. Nadie más me va a venir a lastimar y mucho menos los pensamientos. Tú, déjame decirte, no sabes cuántas cosas pueden pasar allá. Si realmente alguien nos quiere dañar, no necesita mucho tiempo. Eso va a ser sencillamente en cualquier instante que lo van a hacer. Pero no podemos vivir toda la vida pensando de que esto va a suceder. Porque imagínate si todos pensaríamos esta situación. No iríamos a sentirnos bien porque vamos a estar pensando a toda hora de que nos están pregando, que nos están jodiendo, que nos están haciendo daño por allá sin verlos. Entonces, si realmente queremos sanarlo, depende de tu autoridad, depende de todo este compromiso que te digo. Y esto no es solamente una vez, esto es de todos los días. Y atrévete a sentirte mejor, a sanarte, a amarte. Te digo, ponlo como un reto, un reto para ti. Porque si tú aceptas estas heridas y aceptas de que has tenido defectos, de que te has equivocado y que has aceptado también de que tú no tienes control sobre las personas, recuerda, hay que hacer las cosas de una forma mejor, que sea beneficiosa para nosotros y asimismo para esa persona. Créeme que esa persona lo va a notar rápidamente y te lo va a agradecer porque va a tener una vida totalmente diferente. Va a sentirte que tú eres una persona más segura, va a quererte más. Cuando tú eres celoso, tú terminas siendo una persona que repela y esta persona se va a alejar de ti. Esta persona va a querer salir, va a querer volar de ti. Así que deja de alejarlo. Invítalo que entre a tu vida en una vida nueva. Aprende a desarrollar nuevas fortalezas, nuevas cosas. Aprende a aceptar de que tú puedes hacerlo solo. Cree que eso, si tú lo sientes, lo vas a demostrar al mundo. Eso va a salir de tu vida. Esto lo vas a demostrar a los demás. Muchas veces sin hablar. Eso se siente. Se siente cuando uno se ama a uno mismo. Pero esto solamente pasa cuando se acepta y cuando se pone de parte de uno para lograrlo. Así que hoy, mis amigos, te digo que para mí es muy importante que toquen fondo, de que ya sientan y de que ya, sobre todo, identifiquen qué es lo que les está haciendo comportarse de esta manera. Que sanen todo eso del pasado, sanen todas esas situaciones que quizás no le están ayudando a avanzar. Porque ahorita es una nueva vida. Vuelvo y les digo, recuerden que cada día pasa muy rápido. El futuro cada vez está más cerca. Tenemos que hacer un presente maravilloso para que ese futuro pueda seguir siendo así. Y nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy. Entonces, empecemos ese proceso sellador, ese proceso sanador. Señor, desde hoy empieza, desde hoy di, ya no más, ya no voy a dejar que esas cargas me atormenten. Ya no voy a dejar que esos pensamientos hagan conmigo lo que quieran. Entiendo y acepto que esa persona no me corresponde. Esa persona tiene su vida y yo no puedo depender de lo que él o ella haga porque simplemente se me sale de las manos. Voy a vivir mi vida tranquilo. Voy a aceptar a esa persona tal como es. Voy a confiar. Me voy a dar la oportunidad de vivir un mundo diferente y maravilloso. Y no siendo más, les dejo este mensaje por hoy. Espero que todo esto les pueda servir. Es un placer para mí estar aquí en este canal con ustedes. Les invito a que me dejen un like si les gustó este video. Y que por favor se suscriban a nuestro programa para que estén conectados con Interpoliano. Nos vemos en uno próximo. Bye.